2.000 metros, un trofeo y 260.000 bolívares al ganador, se dio la partida, la misma es mala para New Dancer y también para el catalán, sale el potro Kemal por la parte central de la cancha junto con el caballo planificador a pelear por el primer lugar. Se ha ido planificador a la punta, quedó Kemal en el segundo y tercero anda libre pensador, cuarto campestre, quinto muy bien colocado, el caballo doble R, después aparece Petrozón con Guayoyo, más atrás corre Imbatible junto con el catalán y el caballo Rienda Nueva, después corre New Dancer y ahora se quedó Doctor G en el último puesto. 24 segundos y un quinto, los primeros 400 metros y en el clásico Cockproca de la temporada oficial del 79 domina el caballo planificador al ejemplar libre pensador, sigue en el tercer puesto el caballo Kemal, 49 exactos los 800 con planificador peleando con libre pensador, continúa tercero Kemal, en el cuarto avanza Petrozón con Guayoyo, campestre y doble R, seguidamente corre Imbatible con el catalán y Doctor G penúltima New Dancer y sigue ahora Rienda Nueva en el último lugar. Está libre pensador dominando el clásico coproca del 79, el caballo libre pensador adelante, en el segundo continúa planificador, en el tercero Kemal viene avanzando para el cuarto Petrozón, quinto campestre, sexto doble R, pero está dominando libre pensador el clásico coproca. Los 1200 en 1.13 y libre pensador está crecido en la punta, vuelve a la pelea el caballo planificador por la parte central de la pista contra libre pensador que se defiende, planificador a la carga contra el caballo, libre pensador domina libre pensador, vuelve a la pelea planificador por fuera, se defiende libre pensador, planificador pasando y sorprendiendo en el clásico, ganó planificador. Segundo libre pensador, segundo libre pensador, tercero el caballo campestre, cuarto Kemal, los últimos puestos son para Guayoyo y doble R.